Maderera Forestal Rolán Nos dedicamos a la venta al por mayor y menor de todo tipo de madera como caoba, cedro, tornillo, pumaquiro, cachimbo, entre otros Además de triplay fenólico Ofrecemos calidad, rapidez, puntualidad, eficiencia y buen servicio Servicio de transporte gratis Nuestro personal está debidamente capacitado para servirlos como se merecen Maderera Forestal Rolán EIRL